Hey parceros, este es el casco Shab 526, es un casco deportivo totalmente fabricado en ABS, tiene entradas de aire ajustable, las superiores como la inferior, un visor fabricado en policarbonato preparado para pinlo 30, nariguera y espacio para las personas que usan lentes. En la parte de atrás podemos ver toda la parte deportiva, un spoiler o alerón bastante pronunciado, certificación europea, peso, talla y sticker orográfico para descargar la certificación. Y cuenta con un interior totalmente desmontable e hipoalergénico, banda reflectiva para aumentar la seguridad pasiva y sistema de extracción de emergencia. En la parte de adentro un cierre micrométrico que es el más rápido para usar en la ciudad y más adentro tenemos un EPS multidensida que es lo que absorbe la energía en caso de un impacto. Este casco tiene un corte muy deportivo, es muy bacano, a simple vista se ve que el aerón hace que se vea muy agresivo, muy chévere para ir a velocidad. El alero no viene instalado en el casco, en la caja viene aparte, se pone y una vez se instala lo recomendable es dejarlo en el casco. En la parte de adentro tenemos este cuero de acá, que lo que nos ayuda es cuando llueve el agua se desliza acá y no moja el hipoalergénico, no moja el interior, que es un poco desagradable, por lo menos mantener un gran parte del interior del casco seco. Todo el interior se puede desmontar para lavar, esto es reflectivo porque la posición del casco iría algo así cuando manejas, es un poco más tirado hacia adelante, entonces se alcanzaría a divisar el reflectivo de la parte de acá. Sus entradas de aire son ajustables, entra el aire por acá, pasa por toda la calota interna y el EPS y saca el aire caliente y sale por el exterior o por esta parte de acá, que es donde están las salidas de aire. Este sticker es para que puedas descargar la certificación con tu celular, lo escaneas y puedes descargar la certificación. En la parte de adentro tenemos una nariguera aquí, que es cortita, pero nos va por la posición del casco, nos va a ayudar a que el aire no vaya directo al visor de aire que emitimos nosotros. Espacio para los lentes, esto es muy chévere para las personas que usan anteojos o gafas. Y también un detalle que es muy chévere es tener en cuenta la mentonera, esto te protege bastante del frío. Si quieres saber más de esta marca y de estos modelos, revisa mis videos y sígueme en mis redes sociales.